petrismo se atravesó e intentó frenar moción de censura contra ex ministra del deporte miembros de la bancada del pacto histórico buscaron persuadir a otros congresistas evitar el debate contra la ex ministra astrid viviana rodríguez que renunció en medio de la polémica por la pérdida de los juegos panamericanos este miércoles pasado mes y medio desde que colombia perdió la sede de los juegos para americanos de barranquilla en el senado de la república se realizará un debate de moción de censura contra la ex ministra de deporte astrid viviana rodríguez sin embargo la cita estuvo tambaleando por presión de la plana mayor del petrismo este martes durante la reunión de voceros de los diferentes partidos en el congreso el pacto histórico en cabeza de senadores como clara lópez o maría jose pizarro con el respaldo de intia esprilla de alianza verde intentaron persuadir a sus colegas para evitar el desarrollo del debate la razón según argumentaron los congresistas debido a que rodríguez renunció la semana pasada no sólo por el revés de los juegos panamericanos sino ante las constantes críticas de su gestión no tenía lugar la moción de censura debido a que se estaría violando su derecho a la debida defensa sin embargo para impulsores de la iniciativa como el senador david luna de cambio radical se trata de un hecho de control político que busca sentar un precedente en el congreso de la república por ello no dieron su brazo a torcer e insistieron en que la moción debía realizarse se tenía previsto que a la cita asistiera el ministro del deporte encargado luis david garzón no obstante a última hora se decidió que el unguido para atender el debate sería el ministro del interior luis fernando velasco lo anterior coincide con un eventual nombramiento de luz cristina lópez trejos como próxima titular de la entidad la idea de promover la moción de censura aun cuando la ministra rodríguez renunció representa una batalla simbólica para la oposición que busca darle otro golpe de opinión al gobierno de gustavo pedro es una sanción moral ejemplarizante señalaron voceros de partidos quienes se anotarían un triunfo político en separar por primera vez a un ministro de su cargo en el congreso justamente para evitar que los ministros renuncien antes de las mociones de censura en 2020 fue presentado un proyecto en el congreso que indicaba que la salida del funcionario citado sólo podría darse hasta que se surtiera la votación se estima que desde 1991 se han promovido más de 30 mociones de censura sin embargo no han promovido bien sea porque el gobierno de turno cuenta con suficientes mayorías o porque el ministro implicado renuncia previo a la votación en el caso de rodríguez la oposición explicó que se buscó promover la moción de censura no sólo para enviar un mensaje al gobierno sino para profundizar en las razones por las que el ejecutivo se viene equivocando permanentemente en la administración pública además se pretende saber qué pasó con los recursos invertidos y si hay forma de recuperar no son solamente panamericanos sino los intercolegiados los nacionales y ausencia de preparación para los olímpicos hay que tramitar el debate y la moción para explicar por qué razón el gobierno se viene equivocando permanentemente en la administración pública es una vergüenza que faltando pocas horas para la instalación del congreso la ministra haya tomado esa decisión declaró recientemente el senador david luna de cambio radical en diálogo con blu radio según el congresista la moción cuenta con el respaldo de 32 senadores incluidos algunos de la coalición de gobierno y según sus cuentas los apoyos podrían crecer hasta 60 o 65 votos lo que implicaría que sería la primera vez que una moción de censura prospera en el congreso con todo y que la ministra ya no esté al frente del cargo luna insistió en que alguien debe asumir la responsabilidad política y fiscal por la pérdida de los juegos el objetivo es que se detallen las razones de por qué se perdieron los panamericanos si fue por pereza desconocimiento por parte de acción o sigue por medio hay un interés político por diferentes entre gobernantes